ah es lo que la regan él no le da, él no le da, él no le da mira, mira la normal ay yo oye, oye como duele, como le gusta la parra la que va a salir recién ya es él no se van a hacer nada, no se van a mojando oye, oye 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 ven para acá